El científico estadounidense japonés Yukuru Manabe, Klaus Hasselman de Alemania y Giorgio París y Italia ganaron este martes el Premio Nobel de Física, por ayudar a la comprensión de sistemas físicos tan complejos como nuestro clima. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Svante Pérez de Suecia. Pedro Duque, el primer astronauta español de la historia, es uno de los últimos fichajes del nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Será el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta jornada se prevale a iniciar los sembramientos... Han estado siempre, en todas las ciencias y a todos los niveles, pero no las vemos. Han vivido y todavía viven a la sombra. Y hoy lo que vamos a hacer es visitar la exposición que tenemos aquí en el colegio sobre los grandes hombres de la ciencia para que veáis cómo nos han cambiado la vida. Así entenderéis... Han hecho grandes e importantes descubrimientos. A base de grandes esfuerzos que han hecho todos estos hombres, han ido reinventando, descubriendo cosas que han permitido que hoy tengamos la vida que tengamos. Así que vamos todos a visitar. Muchas de ellas ni siquiera recibieron el reconocimiento que merecían por sus logros. La historia se ha encargado de esconderlas. Silenciadas y ocultadas. Es el momento de que ocupan su lugar en esa historia. Nosotras también somos ciencia. El maleo de of thoseане. Sarece el serito de sus derechos de los hombres. El ser timeline. Un拍z o de las culturas. ой mensajes. Una vez más felicitamos el es Jesúsi deer. Selecubrón. Gracias. Gracias.